Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Jimena Chantal, ahorita vamos a abrir un huevito kinder de los casineritos y es nuevo, antes era así, solo esto, pero ahora ya es diferente, wow! Y ya lo iba a abrir, y aquí está este set de pinturas, que trae unos stickers para las uñas, o creo que son tatuajes para las uñas, no sé, es que yo tengo unos problemas, ¿se acuerdan? Aquí traían dos, y traían esmaltes, muchos de colores, miren pues esto es un labial, que traía very nice, este es un labial igual, y me lo dejó Santa Claus, y bueno primero vamos a abrir esto, no trae Dimex, ni nada, es muy fácil Miren, que bonito, trae una cartera, y vamos a ver Esto, pensé que era una bolita, pero no, aquí trae esto, y es un esmalte, bueno no es un esmalte, bueno ahorita lo abrimos Y miren el huevito kinder Bueno chiqui ya se vino conmigo, y este ya sé como abrirlo, y ya visto, este está muy como duro No, no sé como, bueno pero vamos a seguir ahorita, al ratito Y vamos a dejarlo por aquí Y este es un esmalte de unas, este si es, miren, está ya hecha muy aquí, se cambió del look, wow Y vamos a ver, y vamos a ver, uy está muy bonito el color, bien, es como un rosado pero con brillitos y un poco de morado Y bueno, aquí vamos a girarle Y vamos a ver, uy, uy ya lo sé Y miren, es como un color que casi no se nota Y vamos a pintarnos No se pinta tanto Bueno, así quedaron No se ve tanto Eh, ahorita lo cerramos Fue tan fácil, yo lo comía Y ahora, uy, está muy, muy difícil Y así Y no se ve No se ve No, puede tanto Ahora vamos a sacar esto Miren, muy bonito Le voy a quitar esto ¡No! Ya le quité una ¿Qué importa? Miren Ahí están casi todas Bueno, no todas, porque no está mole moletinga de pollo y no sé cómo se hace ah, ya lo logré miren y también es un labial que es muy diferente porque se le aprieta aquí y sale y te lo pones así en los labios y está muy bonita porque es como en color rosado muy bonito y esto es lo más bonito la cartera y vamos a abrirla miren qué bonita es por adentro miren con brillitos y vamos a echar todo si cabe miren y ya te lo puedo llevar a donde sea llorar vamos a dejar esto por acá y esto por aquí y vamos a abrir el huevo perdón espero que chiquis no se dé cuenta porque si comen chocolate se huele y ya que no hay que poner esto así no para que no quien sabe quien sabe que sepa bueno miren aquí trae un casumerito miren todo todos trae aquí no los conozco muy bien pero si saben comentenmelo en los comentarios vamos a comentarnos lo que no quería es romper la envoltura pero no la rompí tanto vamos a probar el chocolate está bueno está muy bueno ahora vamos a hacer esto y vamos a probar bueno ya lo pude abrir y vamos a ver bueno no voy a ver porque si no voy a hacer como trampa y miren antes eran solo estos estos pero ahora ya son estos que padre no chicos wow miren es una mamila saben que esto brilla en la oscuridad no verdad es como de un hirio se supone que estos ya ya brillan en la oscuridad y entonces si les pones como la mano se hacen verdes sabían o no sabían y yo ya tengo este que es la virgen porque ya me yo ya tengo un hirio en ese video y ahorita nos tocó la mamilita que bonito y después nos puede tocar un collar con uno de estos últimamente de estos ya saben he hecho muchos videos con un huevo y yo espero sacar este 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 y y creo que esta si porque ya las tengo y entonces ya vieron ya tengo mi carta y mi globo de los de los casimeritos miren todo lo que esta muy lleno y aquí esta mi carta de globo ¿vees? vamos y miren aquí esta bueno chicas espero que les haya gustado este video y recuerden no hay que mandar vlogs porque si no dañamos a nuestro planeta y se mueren los animalitos bueno chicas espero que les haya gustado este video denle deditos arriba y suscribirse a nuestro canal feliz dia de reyes bye bye